¿Qué tal sabandita? Yo soy Mitch del equipo Natural Motion, en esta ocasión les enseñaré a hacer Reverse. Primero buscaremos un sitio como este, que no esté más alto que nuestra cintura, ya que esto nos ayudará a poderle perder el miedo al movimiento. En este movimiento es muy importante mantener nuestras piernas de esta manera, ya que nos ayuda tanto estética como funcionalmente. Para la primera progresión veremos qué lado se nos acomoda más para hacerlo, ya sea que lo hagas con la mano izquierda o con la mano derecha, en mi caso es con la mano izquierda. Pondré mi mano izquierda arriba del obstáculo, seguido de eso me sentaré encima de él y subiré mis piernas hacia mi pecho y daré un pequeño giro, como este. Pondremos la mano que tenemos arriba en el obstáculo del otro lado y nos empujaremos. Para la siguiente progresión haremos un movimiento como este. Nuestra mano izquierda irá sobre el obstáculo y la otra irá en la orilla del obstáculo. Subiremos un pie y el otro lo dejaremos pasar. Haremos esto. Al igual que el pie, nuestra mano izquierda se deberá quedar aquí, ya que será nuestra mano de apoyo para poder pasar el obstáculo. En el reverse es muy importante la cadera, ya que ella nos ayuda a levantar lo máximo posible el movimiento. El levantamiento de la cadera será de esta manera, con tu mano sobre el obstáculo y la otra en la orilla. Harás un movimiento parecido a éste. La mano que está sobre el obstáculo será muy importante, ya que se nos servirá de apoyo para poder girar. Mano del obstáculo y la otra mano sobre la orilla. Levantaremos nuestra cadera como ya habíamos comentado y esta mano nos ayudará a girar. Haremos esto. Lo que haremos ahora será tratar de girar completamente el reverse. Lo que haremos ahora será completar el movimiento. Nos apoyaremos de nuestra mano que está encima del obstáculo de nuestras rodillas y cadera. Recuerda que tus rodillas deben ir a favor de la carrera, ya que así evitaremos lesiones y nos ayudará a poder concluirlo con otro movimiento. Lo que haremos ahora será pasar una superficie más alta. Nos apoyaremos de la mano que va sobre el obstáculo y de nuestra cadera. Tendremos que poner más fuerza para poderlos pasar. Un pequeño tip. Si te da miedo hacerlo de una superficie más alta, volvemos al primer paso del tutorial. Que será subir el trasero a la barra. Sería de esta manera. Recuerda que la mirada es muy importante, ya que la mirada nos ayuda a mantener el equilibrio y a ver hacia dónde vamos en el reverse. Otra manera de perder el miedo será poner nuestra mano izquierda sobre el obstáculo y nuestro pie derecho. Recuerda que si tienes al revés nuestra técnica, será con la mano derecha y con el pie izquierdo. Subiremos con la mano izquierda de esta manera y pondremos el pie derecho sobre el obstáculo. Y el pie izquierdo pasará completamente. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse y activar la campanita, ya que estaremos subiendo contenido cada semana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!